Esto que dice así Ay, por mucho que queremos no podemos y yo pienso Que no llegó el momento de fretar Reconocer que este amor no es igual No es ni la sombra el que comenzó Ya no te llamo ni me llamo tú Ya no te buscas ni te busco yo Ay, pero viene tener que aceptar que más la relación Se me acabó el amor Y viene tener que decir lo que voy a decir Pero, porque es que todo no hay más Y es mi deber, y es tu deber Perfecto porque la paz que murió Y hay que agregar amor que a veces acabó Y así fue que el sol se nos apagó Poquito a poquito se nos apagó Ay, no quiero dejar Pero es lo mejor Por el bien de los dos Por que marco mi amor Porque es que no, no hay más No puedo más Y yo creo que tú Estás igual Y es mi deber Y es tu deber Reconocer que no pudimos ser Me encuentro porque La paz y el furio Nos vamos con mi vieja Y es tu deber Disculpen Que corte la canción Pero les quiero decir algo Disculpen que corte la canción Pero les voy a decir algo Esta noche quiero sentir La presencia de nuestro Señor aquí En esta tierra Escuchen bien Yo quiero ver A todos Los que creemos en nuestro Señor Jesucristo con las manos arriba Escuchen bien Esta noche será de bendición Para todos Y lo declaro en el nombre de Jesús En el nombre de Dios Vamos a pedir Y vamos a transformar Esto como si fuera Una iglesia La iglesia de todos Vamos a pedir Por nuestros padres Por nuestros hijos Por la salud Por la salud de todos Por nuestros hermanos Por esta tierra tan bonita Que es Calamar Los que creemos En la palabra de Dios Con las manos arriba Por favor Se llama el clase de la bendición Y vamos a recibirla ¡Dice! 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 ¡Una boya con Jesucristo! Ahora quiero llamar a la niña del público que cante la canción conmigo. ¿Quién es? ¿Quién la va a cantar? ¿Quién se la sabe? ¿Quién se atreve? ¿Que suba? ¿Quién es aquí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Verónica, Verónica ven, Verusca, a Verusca, oye Verusca, súbete la tarima Verusca, el pueblo te pide, Verusca ven. Bueno, vamos a hacer algo. Tú no te vas a subir, pero yo te voy a enviar el micrófono allá. Sí, ella se la sabe. Y tiene los ojos bonitos. Bueno, esos ojos verdes, color boliche nuevo, ponen a uno a lo que hace. Pero es casada, ¿no? Hasta soltera. Bueno. Yo tengo dos hijos, me falta la hija. Bueno. No, no, mentira. Manda un beso. Pasa el micrófono, por favor, ya. Niño, ven tú. Porque es que no, mamá, no hay más. No puedo más, y yo creo que tú, no estás igual. Y es mi deber, y es tu deber, reconocer que lo pudimos ser. Jamás ya murió, jamás ya murió. Y aquel gran amor, que me ha sacado. Se nos apagó, poquito a poquito. Se nos apagó, pero no negaste, pero es lo mejor por el tiempo. Hoy me marcho, mi amor. Y no, no doy más, no puedo más, y yo creo que tú, no estás igual. Y es mi deber, y es tu deber, reconocer que no pudimos ser. Me pido porque, la magia murió. ¡Dios te bendiga, Veruca! Un aplauso para Veruca, no te acuerdo.